No hay nada más emocionante que vivir un partido de la NFL en Cinemex. Ven a disfrutar toda la intensidad de los playoffs y el Super Bowl 50 en vivo a través de ESPN. Con el mejor ambiente, pantallas gigantes, como las butacas y un sonido espectacular que te harán sentir en el estadio. Cinemex, la magia del cine.